Es un pedal que no incluso es caro. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy les voy a responder una de las preguntas que yo creo que me hacen bastante, que incluso hasta crean como algo de controversia, ¿no? Y es como ustedes vieron en el título del video y es ¿Por qué tengo tantos pedales o de pronto tantas cosas musicales? Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Será que Sebastián tiene mucha plata? ¿Será que Sebastián es ricachón? ¿Será que Sebastián roba? No sé. No sé qué se les pasará por sus cabezas. Pero no. Básicamente no. No tengo mucha plata. No soy adinerado. Gracias a Dios, pues bueno, Dios nos da muchas cosas, ¿no? Pero no soy ese tipo de personas que simplemente, no sé, tengo dinero y compro pedales y compro pedales para llenarme de pedales. La verdad no es esa. Resulta que desde que me dediqué a esto de YouTube, sin saberlo, estaba creciendo una ola de YouTubers, de influencers, en donde tú tienes un público. Entonces, digamos, en mi caso, pues como ustedes pueden ver el canal, el canal tiene 130 mil seguidores. Ese público obviamente llama la atención a varias personas, tiendas. Y a mí como YouTuber, digámoslo así, como tener ese tipo de seguidores, pues da obviamente un tipo de beneficios para aquellas tiendas y para mí. Entonces muchas de las tiendas me dan, no sé, un ejemplo, digamos, digamos, ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Inears Colombia, que digamos este pedal. Ellos me dijeron, mira, Sebastián, estamos trabajando con una marca Kalein, que es una marca muy económica. Queremos que los pruebes y si te gustan, puedes hacerles un video y te vamos enviando más pedales. Básicamente es eso. Entonces, el primer video que hice fue de esta distorsión y fue de esta manera. Me los envían básicamente, puede decir que me los dan. ¿Por qué? Por el trabajo que hice desde hace más o menos cinco años de hacer tutoriales, de conseguir personas que se suscriban al canal y pues obviamente de generar contenido que a ustedes les sirve prácticamente gratuitamente. Ustedes simplemente con un clic pueden ver todo mi contenido que he podido enseñarles. Entonces, también como a modo de eso agradecimiento de ustedes que se suscriben al canal y ven los videos, pues también yo puedo tener también algunos pedales. Entonces, digamos, este pedal que está acá, este me lo dio Guitarras Custom. Fue mi segunda River. El dueño de Guitarras Custom me dijo, mira, Sebastián, queremos darte esta River. La verdad, tus videos han sido muy buenos, nos ha servido a la tienda. Queremos darte esta River, entonces me dieron esta River. Y así sucesivamente con todos los pedales que tengo. Igual con guitarras exclusivas, que son tiendas de acá de Bogotá, Colombia, que trabajan acá. Entonces, yo, ¿qué es lo que yo hago como YouTuber? Pido, patrocinio, envío ya sea un correo, un mensaje o intento conseguir una reunión con el gerente de la tienda para poder de pronto hacer algún acuerdo de algo que me pueda beneficiar, pueda beneficiar de la tienda y también, sobre todo, que pueda beneficiar a ustedes. ¿En qué sentido? Con la información, con los reviews, con cosas que ustedes pudieran tener para obviamente poder mejorar el sonido. Esto no es simplemente como que me dan pedales, me regalan y ya me lucro. No, también es un acuerdo en donde ustedes puedan ver videos, donde puedan escuchar los pedales, enviar diferentes sonidos. Todo eso es como una base de información para que todos podamos aprender. Yo en esto también aprendo bastante. Digamos un ejemplo, pronto con guitarras custom voy a hacer un video en donde voy a hacer review a todos los overdrives que tiene guitarras custom. Guitarras custom tiene pedales de JHS, no solamente el Moonshine, no solamente el Morning Glory, sino hay muchos pedales de overdrive que tiene JHS. Entonces, en mi caso me encantaría probarlos para checar sonidos. Yo aún, les soy sincero y yo aún estoy en busca de mi sonido, de algo que yo digo, me enamoré y me voy a casar con este pedal porque me gusta. Estoy en busca de eso, entonces voy a hacer la review. Ellos tienen marcas como JHS, como Sur, como Buckner, marcas como Walrus, Electroharmonics, hay muchas marcas. Entonces, obviamente podemos mirar y entre esas marcas hay diferentes precios. Entonces, por eso también aquí van ustedes. Aparte que ven el review, ven y escuchan un pedal dependiendo su precio. Algunos pedales están entre los 200 dólares, en Colombia más o menos son 800 mil pesos, como 150, 100 dólares, en Colombia 400 mil pesos, 500 mil pesos. Entonces, ese es como mi acuerdo con ellos, poder hacer como una review para que ustedes puedan cerciorarse que es lo mejor que ustedes puedan conseguir. Asimismo pasó con guitarras exclusivas con la Dapper Mini. Si no saben cuál es la Dapper Mini, básicamente es esta, que es una Dapper que tiene modulaciones, tiene delay y tiene reverb. Entonces, en este caso la vendía a guitarras exclusivas. A mí me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un nuevo producto, que es muy bueno, que es muy, yo creo que necesario para todas aquellas personas que estudian en la universidad o no quieren llevar mucho peso. Esta Dapper, y hay muchas más, les puede funcionar. Te vamos a dar una y si te gusta, pues si la puedes recomendar estaría muy bien. Honestamente, pues me encantó, o sea, es que es muy buena, muy práctica. Entonces, eso pasa con eso. Digamos, también pasa lo mismo con el tema de las Mountain Racks. Entonces, digamos, las Mountain Racks es una empresa colombiana, gracias a Dios me patrocinan, fueron mis primeros patrocinadores. Ellos prácticamente me dan las Mountain Racks, depende lo que yo necesite, lo que yo también, digamos, quiera conforme a diseño. Y pues solamente yo les ayudo a ellos a promocionar la marca. Yo promociono lo que me parece muy bien, de acuerdo al precio, y obviamente que me guste. Las Mountain Racks son pedaleras que, aparte de que son colombianas, son muy buenas. Y algo que a mí siempre me ha encantado y siempre me va a gustar es el tema custom. O sea, que tú lo puedes personalizar, que tú puedes hacer lo que quieras con esa pedalera. O sea, tú le puedes pedir, no, yo quiero que me abren un huequito acá. ¿Por qué? Porque quiero que me abren un hueco ahí. Lo abren. Si me entiendes, entonces, es custom. Es algo que, la verdad, me encanta de Mountain Racks. Entonces, por eso trabajo con las empresas. Como yo estoy en busca de todo lo que se necesita para el worksheet, para tocar en las iglesias, entonces yo busco empresas que, digamos, in-ears, a mí me patrocinan los in-ears mi audio con la empresa In-Stock, que son mis in-ears personales, mis monitores. Por eso yo los recomiendo, digamos, en guitarras. G&L me patrocinó por medio de guitarras exclusivas, que son estas guitarras, que son tremendas. Digamos, esta guitarra me la regalaron. Fue de patrocinio. Entonces, no es que yo tenga mucha plata. No, no tengo mucha plata. Gracias a Dios, por misericordia de Dios, pudo tener el privilegio de tener este trabajo. Yo me dedico 100% a la música. Yo edito clases, grabo canciones, hago videos, asesoro a personas, ecualizo pedales, voy a iglesias y les enseño algún ensamble para que puedan tocar. Entonces, todo eso, pues gracias a Dios, me ha ayudado bastante a poder conseguir cosas. La verdad, mi esposa honestamente me dice que es como, es la cosecha de todo lo que sembré, de todos los videos, tutoriales que ustedes saben, de pronto si no saben, hacer un video es bastante tiempo. Digamos, ¿en qué tiempo? Digamos, ahorita este video me demoré, me ejemplo, 30 minutos grabándolo mientras hablo, luego una hora editándolo, porque yo editando me demoro un poquito editando, mientras sube, mientras planeo el video. Entonces, digamos, este video que solo he hablado, es más sencillo. Pero si hago un tutorial, tengo que cortar, tengo que poner, ¿sí me entienden? Entonces, es más tiempo. Para hacer un video, yo más o menos calculo dos horas entre grabarlo y editarlo. Entonces, eso es un tiempo que prácticamente, pues ninguno me paga por ese tiempo. Yo les hice el corazón para que ustedes puedan verlo, puedan aprender de todo lo que yo sé, de todo lo que les puedo dar. Y pues obviamente, pues ustedes de forma de agradecimiento, comparten los videos, se suscriban al canal, le dan me gusta. Hay una buena interacción con el canal. Y eso le llama la atención a las tiendas, de decir, bueno, vamos a coger a Sebastián y vamos a darle pedales para que los pueda promocionar y las personas, pues básicamente también los puedan comprar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo de los pedales que recomiendo, ninguno son malos, ninguno son feos. He aprendido todo este tema de pedales en que es más lo que te guste, que lo usen, digamos, un ejemplo. Les voy a ser honesto. Este pedal, muchos guitarristas lo usan. Muchísimos. En mi caso, a mí no me funcionó mucho, por eso no está ahorita en mi pedalera. He escuchado que este pedal es más como para melodías principales, para lead tones, no para solos, sino más como para algunos intros principales. Entonces, no sabía. Voy a intentar checar. Entonces, he aprendido bastante. Digamos, este pedal, que es un Fab Suisse, es una marca que hace mucho... La probé. A mí, honestamente, me gustó, pero el pedal a mucha gente no le gusta. A mí me gusta. ¿Sí me entienden? Entonces, pues si yo lo quiero recomendar es porque a mí me gusta. Es un pedal que no incluso es caro. Aquí no ha pasado nada. Digamos, este que fue el que recomendé hace poco, que es el Sandstorm. Es un pedal extremadamente económico. Estos pedales cuestan como 50, 60 dólares. Acá en Colombia son como 200 mil, 230 mil pesos. Y si ustedes van de parte mediales, también les cuento. Son pedales y es un pedal que para ese precio suena bastante bien. O sea, suena bien. Entonces, son cosas como esas. ¿Sí me entienden? Digamos, en este caso de las guitarras también. Yo por eso, digamos, también recomiendo Janel. No simplemente porque me dijeron, toma, te regalamos esta Janel. Sino es porque verdaderamente me gusta y la necesito. Incluso en estos días estoy grabando una canción que me encantaría que ustedes estuvieran ahí conmigo. Esta guitarra la voy a usar para esa canción porque me gusta como suena para grabar. O sea, en serio, no les estoy mintiendo. Me encanta como suena para grabar. Voy a usar esa guitarra. Voy a usar esta, que es una Telecaster, que muchos ya saben la historia. Esta me la regaló mi profesor de guitarra. Esta guitarra yo no la compré. Me la regaló mi profesor de guitarra. Y con esta voy a grabar. Y también voy a grabar con esta guitarra, que es una Strato, que esta me la regaló un alumno de guitarra. Un alumno que tenía muchas guitarras americanas. Prácticamente me dijo que cual quería. Y esa es la historia. Muchos de ustedes dirán que todo me regalan. Y pues si se ponen a pensar, pues yo creo que sí. Es como la... Yo la verdad creo mucho lo que me dice mi esposa. Es como la cosecha. Estoy cosechando lo que sembré. Muchos de ustedes que han aprendido y eso me gusta. Entonces, pues no sé. Llega gente que te quiere bendecir. Gente que dice, mira, tus videos me han ayudado. Toma esta guitarra. Mira, tus videos me han servido. Toma este pedal. Mira, tus videos son muy buenos. Te queremos patrocinar. Son cosas así que pasan. Entonces, pues bueno, tengo el privilegio de tener eso. Eso es algo que le pasa a muchos guitarristas. Digamos, un ejemplo, Chris Rocha. Un ejemplo, Andrés Castro. Que, digamos, en el caso de ellos más es porque obviamente tocan con bandas. Son muy buenos. Y pues, digamos, en el caso de Gretsch necesita también impulsar la marca. Le dice a Chris Rocha, oye, Chris, ¿qué guitarra quieres? Toma, te la mandamos a la casa. O Andrés Castro, mira, te la mandamos a la casa. Y eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque tanto la empresa se beneficia y uno como guitarrista también se beneficia porque uno quiere esos sonidos. ¿Me entienden? Entonces, es algo muy bueno que los invito a que puedan, digamos, desarrollar su parte como músicos para seguir creciendo y Dios los permita en un futuro que alguna marca los pueda patrocinar. Puedan ser endozers de esa marca. Obviamente esto no es como que ay, soy yo y vinieron las marcas y me pidieron. No, yo muchas veces tuve que golpear puertas. Muchas puertas se me cerraron. O sea, muchas marcas me dijeron no, no me interesas. Muchas marcas ni siquiera me contestaron, me ignoraban. Eso es normal. Eso pasa. Pero gracias a Dios hay muchas marcas que sí me abrieron la puerta y que gracias a Dios sí puedo trabajar con ellas. Este es el motivo de este video. Quería responderles esta parte. Espero les haya servido, les haya gustado, les haya dado esas dudas de la cabeza. También los invito, si hay ustedes que son personas que hacen videos en YouTube, intenten conseguir buen contenido que puedan ayudar a las personas, que su motivación no sea enriquecerse, que su motivación no sea llenarse de pedales. Les voy a hacer honesto, esa no fue mi motivación. Es más, esa no es mi motivación. Mi motivación siempre es poder ayudar a las personas por medio de lo que yo sé. Así en un principio lo hicieron conmigo, así yo también lo voy a hacer. Es como mi manera de servirle a las personas enseñando las cosas que yo sé. Yo cobro por mis clases de guitarra porque es mi trabajo, pero en YouTube doy como esos tips y todas esas cosas que pues de pronto en una clase de guitarra que es muy larga, digámoslo así, la doy en un breve, en breves minutos, en un video. Son varios tips. Igual voy a subir videos todos los días y bueno, esta es la idea. Incluso una última noticia que si se quedaron a este momento el video es porque en serio les gusta el contenido. Y es que gracias a Dios este año me pudieron becar en una universidad, en una academia que es muy prestigiosa en la música que es una sede de Berklee Music, Berklee College acá en Colombia. Entonces la verdad estoy muy contento por eso estoy subiendo este video tan tarde porque estoy cansado un poco acá. Ya son como las 10 y 40. Acabé de terminar clase a las 10. Empecé a grabar este video y ya ahorita es terminar este video, editarlo y ir a dormir porque mañana tengo madrugada a estudiar. Gracias a Dios. Todo, todo, todo ha sido gracias a Dios y siempre ha sido para Gloria y Honradel. Y también gracias por su apoyo porque también gracias a ustedes he podido lograr muchas cosas al contenido que a ustedes les gusta que les he podido brindar y que les he podido dar. Así que bueno amigos, gracias por ver este video. Dios les bendiga. No olviden suscribirse a este canal. Fíjense que hace poquito me di cuenta que el 60% de las personas que ven los videos no se han suscrito a este canal. No sé por qué. Entonces los invito a que se suscriban a este canal. Síganme en la red, sobre todo síganme en Instagram porque allí subo bastante contenido en serio que les puede servir porque subo muchas historias y demás. Así que yo veré. Dios les bendiga. Gracias por ver este video y nos vemos. Chao.